Y le dan ¿Cómo lo harán? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya tenemos un hacker Ahí tenemos uno en la oficina Venga chaval Necesitamos refuerzos en bravo Necesitamos refuerzos en bravo Necesitamos refuerzos en bravo Asegurando bravo ¡Mierda! ¡Macho! No puedo hacer más Tenemos bravo Hemos tomado el control Venga ya chaval No te lo crees ni tú Tío Mere Venga tío Mere Tío Beto A ver macho Si me queda enganchada el arma cuando mato al segundo Venga 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 chico Por la espalda Por la espalda Maldita sea por la espalda Venga 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 vida Estamos perdiendo ¡Venga venga venga! ¡Venga venga! Un av Tengo que recargar Un granito Recargando ¡Sabe que estoy ahí el tío! ¡Sabe que estoy aquí 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 el tío! ¡Sabe! ¡Sabe que estoy aquí el tío! 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 ¡Sabe que estoy aquí! ¡Sabe que estoy aquí el tío! 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 ¡Fercemos, bravo! ¡Nunca! ¡Eliminio cerca de la calle principal! ¡Estoy haciendo el mejor! ¡Estoy aún veniendo para hacer una punta asegurando alfa! ¡Aquí! ¡Estoy haciendo el mejor! ¡Todos los puntos son nuestros! ¡Lanzamiento de misil de crucero! ¡Estoy haciendo el mejor! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Fuerzo! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Volvemos! ¡Estoy haciendo! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Está en posición! ¡Para que se preparen, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vuestra casa, hombre! ¡Madre mía, chaval! Me han puesto ya en serio ¡Vamos! ¡Ahora!